¡Vamos a ver cómo se fabrican los turrones de condis! En la fábrica vemos que se tritura la almendra, se añaden jarabe de glucosa y huevo pasteurizado y se mezcla todo bien para conseguir una masa homogénea. Seguidamente la masa se cuece y se enfríen los moldes. Se cortan las barras y se colocan en la quemadora para conseguir la tradicional capa tostada del turrón de yema. Finalmente se envasan al vacío para su mejor conservación, se colocan en estuches y se distribuye. Nuestro turrón de yema comparte estantería con los de Gijona, nata y nueces, trufa, mazapán, barquillos. ¡Me lo llevo!